Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor. Te hablamos Señor. ¡Honor y gloria a ti! Señor. ¡Honor y gloria a ti! Señor. Jesús. Cristo se humilló por nosotros. y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo el nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón donde había un huerto y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús sabiendo todo lo que iba a suceder se adelantó y les dijo ¿A quién buscan? Le contestaron A Jesús el Nazareno Les dijo Jesús Yo soy Estaba también con ellos Judas el traidor Al decirles yo soy retrocedieron y cayeron a tierra Jesús les volvió a preguntar ¿A quién buscan? Ellos dijeron A Jesús el Nazareno Jesús contestó Les he dicho que soy yo Si me buscan a mí dejen que estos se vayan Así se cumplió lo que Jesús había dicho No he perdido a ninguno de los que me diste Entonces Simón Pedro que llevaba una espada La sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha Ese criado se llamaba Malco Dijo entonces Jesús a Pedro Mete la espada en la vaina ¿No voy a beber el canis que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos Apresaron a Jesús Lo ataron Y lo llevaron primero ante Anás Porque era suegro de Caifás Sumo sacerdote aquel año Caifás Era el que había dado a los judíos este consejo Conviene que muera un solo hombre por el pueblo Simón Pedro y otro discípulo Iban siguiendo a Jesús Este discípulo era conocido del sumo sacerdote Y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote Mientras Pedro se quedaba afuera junto a la puerta Salió el otro discípulo El conocido del sumo sacerdote Habló con la portera e hizo entrar a Pedro La portera dijo entonces a Pedro ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo No lo soy Los criados y los guardias habían encendido un bracero Porque hacía frío y se calentaban También Pedro estaba con ellos de pie calentándose El sumo sacerdote interrogó a Jesús Acerca de sus discípulos y de su doctrina Jesús le contestó Yo he hablado abiertamente al mundo Y he enseñado continuamente en la sinagoga Y en el templo Donde se reúnen todos los judíos Y no he dicho nada a escondidas ¿Por qué me interrogan a mí? Interrogan a los que me han oído Sobre lo que les he hablado Ellos saben lo que he dicho Apenas dijo esto Uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús Diciéndole ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió Si he faltado al hablar Demuestra en que he faltado Pero si he hablado como se debe ¿Por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás El sumo sacerdote Simón Pedro estaba de pie calentándose Y le dijeron ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo No lo soy Uno de los criados del sumo sacerdote Pariente de aquel A quien Pedro le había cortado la oreja Le dijo ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo Y enseguida cantó un gallo Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio Era muy de mañana Y ellos no entraron en el palacio Para no incurrir en impureza Y poder así comer la cena de Pascua Salió entonces Pilato a donde estaban ellos Y les dijo ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron Si este no fuera un malhechor No te lo hubiéramos traído Pilato les dijo Pues llévenselo Y júzguelo según su ley Los judíos le respondieron No estamos autorizados Para dar muerte a nadie Así se cumplió Lo que había dicho Jesús Indicando de qué muerte iba a morir Entró otra vez Pilato en el pretorio Llamó a Jesús Y le dijo ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó ¿Eso lo preguntas por tu cuenta? ¿O te lo han dicho otros? Pilato le respondió ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes Te han entregado a mí ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis servidores habrían luchado Pero que no Para que no cayeran Yo en manos de los judíos Pero mi reino no es de aquí Pilato le dijo ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó Tú lo has dicho Soy rey Yo nací y vine al mundo Para ser testigo de la verdad Todo el que es de la verdad Escucha mi voz Pilato le dijo ¿Y qué es la verdad? Dicho esto Salió otra vez A donde estaban los judíos Y les dijo No encuentro en él ninguna culpa Entre ustedes es costumbre Que por Pascua Pongan libertad a un preso ¿Quieren que le suelte Al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron No A ese no A Barrabás El tal Barrabás Era un bandido Entonces Pilato tomó a Jesús Y lo mandó a azotar Los soldados trenzaron Una corona de espinas Se la pusieron en la cabeza Le echaron encima Un manto color púrpura Y acercándose a él Le decían Viva el rey de los judíos Y le daban bofetadas Pilato salió otra vez afuera Y les dijo Aquí lo traigo Para que sepan Que no encuentro en él Ninguna culpa Salió pues Jesús Llevando la corona de espinas Y el manto color púrpura Pilato les dijo Aquí está el hombre Cuando lo vieron Los sumos sacerdotes Y sus servidores Gritaron Crucifícalo Crucifícalo Pilato les dijo Llévenselo ustedes Y crucifíquenlo Porque yo No encuentro culpa en él Los judíos Le contestaron Nosotros tenemos una ley Y según esa ley Tiene que morir Porque se ha declarado Hijo de Dios Cuando Pilato Y yo estas palabras Se asustó aún más Y entrando otra vez En el pretorio Dijo a Jesús ¿De dónde eres tú? Pero Jesús No le respondió Pilato le dijo Entonces ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo Autoridad para soltarte Y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó No tendrías Ninguna autoridad Sobre mí Si no te lo hubiera dado De lo alto Por eso El que me ha entregado A ti Tiene un pecado mayor Desde ese momento Pilato trataba De soltarlo Pero los judíos Gritaban Si sueltas a ese No eres amigo Del rey Del César Al oír estas palabras Pilato sacó a Jesús Y lo sentó En el tribunal En el sitio Que llaman El enlozado En hebreo Gabbata Era el día De la preparación De la pascua Hacia el mediodía Y dijo Pilato A los judíos Aquí tienen A su rey Ellos gritaron Fuera Fuera Crucifícalo Pilato les dijo A su rey Voy a crucificar Contestaron Los sumos sacerdotes No tenemos Más rey Que el César Entonces Se lo entregó Para que lo crucificaran Tomaron a Jesús Y el cargando Con la cruz Se dirigió Hacia el sitio Llamado La calavera Que en hebreo Se dice Golgota Donde lo crucificaron Y con el A otros dos Uno de cada lado Y en medio Jesús Pilato mandó Escribir un letrero Y ponerlo Encima de la cruz En él estaba escrito Jesús El Nazareno El rey De los judíos Leyeron el letrero Muchos judíos Porque estaba cerca El lugar Donde crucificaron A Jesús Y estaba escrito En hebreo Latín Y griego Entonces Los sumos sacerdotes De los judíos Le dijeron A Pilato No escribas El rey De los judíos Sino Este ha dicho Soy rey De los judíos Pilato Les contestó Lo escrito Escrito está Cuando crucificaron A Jesús Los soldados Cogieron su ropa E hicieron Cuatro partes Una para cada soldado Y apartaron La túnica Era una túnica Sin costura Tejida toda De una pieza De arriba Abajo Por eso Se dijeron No la rasguemos Sino echemos suertes Para ver A quien le toca Así Se cumplió Lo que dice La escritura Se repartieron Mi ropa Y echaron A suerte Mi túnica Y eso Hicieron Los soldados Junto a la cruz De Jesús Estaban Su madre La hermana De su madre María La de Cleofás Y María Magdalena Al ver a su madre Y junto a ella Al discípulo Que tanto quería Jesús Dijo a su madre Mujer Allí está tu hijo Luego Dijo al discípulo Allí está tu madre Y desde entonces El discípulo Se la llevó A vivir con él Después de esto Sabiendo Jesús Que todo había Llegado a su término Para que se cumpliera La escritura Dijo Tengo sed Había allí Un jarro Lleno de vinagre Los soldados Sujetaron Una esponja Empapada En vinagre A una caña De hisopo Se la acercaron A la boca Jesús Probó el vinagre Y dijo Todo Está cumplido E inclinando La cabeza Entregó El espíritu Entonces Los judíos Como era el día De la preparación De la pascua Para que los cuerpos De los ajusticiados No se quedaran En la cruz El sábado Porque aquel sábado Era un día Muy solemne Pidieron a Pilato Que les quebraran Las piernas Y los quitaran De la cruz Fueron los soldados Y les quebraron Las piernas A uno Y luego al otro De los que habían sido Crucificados con él Pero al llegar A Jesús Viendo que ya había muerto No le quebraron No le quebraron Las piernas Sino que uno De los soldados Le traspasó El costado Con una lanza E inmediatamente Salió Sangre y agua El que vio Da testimonio De esto Y su testimonio Es verdadero Y él sabe Que dice la verdad Para que también Ustedes crean Esto sucedió Para que se cumpliera Lo que dice La escritura No le quebrarán Ningún hueso Y en otro lugar La escritura dice Mirarán Al que traspasaron Después de esto José de Arimatea Que era discípulo De Jesús Pero oculto Por miedo A los judíos Pidió a Pilato Que lo dejara Llevarse El cuerpo De Jesús Y Pilato Lo autorizó Él fue entonces Y se llevó El cuerpo Llegó también Nicodemo El que había ido A verlo De noche Y trajo Unas cien libras De una mezcla De mirra Y aloe Tomaron el cuerpo De Jesús Y lo envolvieron En lienzos Con esos aromas Según se acostumbra Enterrar Entre los judíos Había un huerto En el sitio Donde lo crucificaron Y en el huerto Un sepulcro nuevo Donde nadie Había sido enterrado Todavía Y como para los judíos Era el día De la preparación De la pascua Y el sepulcro Estaba cerca Allí Pusieron a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti En este día En donde todo El mismo ambiente Nos está diciendo Tantas cosas Donde nuestro Señor También nos está invitando A tener toda una reflexión Hemos escuchado Hemos escuchado La narración De la entrega Total De aquel Que vino a salvarnos Hoy Más que nunca Estamos sintiendo Nosotros Y la lejanía Del pueblo La lejanía La ausencia Aunque nos sintamos Más cercas Y el abandono Y el abandono De tanta gente Aunque tengamos La necesidad Todos De ese Jesús Hoy Nuestro Señor Nos está diciendo Que está más cerca Que nunca Y que nosotros Tenemos la necesidad De reconocer Tanto nuestra miseria Para enamorarnos Cada día más De aquel Que se entregó Totalmente Por nosotros Dentro de la misma Narración Encontramos Muchos elementos Que nos da mucha pena Porque en algunos O en muchos Nos hemos identificado Posiblemente Dentro de nuestro Caminar Tal vez En algún momento Lo hemos negado Con nuestro comportamiento Con nuestros pecados Con nuestra traición Tal vez Hemos criticado Al mismo Pedro Cuando él dice Cómo Cómo Te defiende Pero a la vez Cómo te traiciona Y tú se lo dices Antes De que el gallo Canto El gallo Cante Me negarás Tres veces Señor Señor Este día Queremos Decirte Que estamos Arrepentidos Y si es necesario Pedir perdón Como humanidad Te pedimos perdón Sentimos Sentimos Estos momentos Donde tenemos Que celebrar Junto a la comunidad Sin la comunidad Donde tenemos Que manifestar Tu presencia Aunque nos Escuchen Por medio De un De un De un Celular De pedirte Que estés Con nosotros Y que pares Toda esta pandemia Para volvernos A encontrar Con aquellos Que nos Extrañamos Queremos En esta tarde Decirte Señor Una vez más Que nos perdones Le Platicaremos A nuestra Madre María Y la Acompañaremos En su Dolor Estaremos Caminando Por las Calles También Diciéndole A la Gente Que nos Unamos Para pedirte Una vez más Que nos Perdones No queremos Ser los Traidores No queremos Ser una Iglesia No viva Cuanto Cuanto Nos faltamos Cuanto Cuanto Sentimos La necesidad De encontrarnos En torno Al altar Para celebrarte Hermanos Que esta tarde Te cuidamos Una vez más A nuestro Señor Esa Reconciliación Con la Salud Es Encontrarnos Una vez más En nuestras Quehaceres Esa Reflexión Profunda Que debemos Hacer Para que Mañana No sea Igual De lo Mismo Sino Más bien Vivir Tu Resurrección Nueva Como decía Un hermano Sacerdote Decía Tú tienes Una Resurrección Nuevita Todos los Días Sin Estrenar Queremos Ser Los que Estrenemos Tu Triunfo Queremos Estar Contigo Queremos Verdaderamente Ser Nuevos En una Sociedad Viva Y Nueva Alabado Yo Yo canto Yo canto Tú No Cantas Yo canto Yo canto Pero tú haces Tú haces la oración En este momento Continuamos con nuestra celebración Hoy Hoy tenemos Hoy tenemos la gran oportunidad De hacer una oración universal Acompáñennos Dentro de las mismas oraciones Y al final Y no tan al final Tendremos dos o tres veces Que vamos a pedir a nuestro Señor Por la salud del mundo Y no solamente La salud física Sino la salud En el espíritu Oremos hermanos Por la Santa Iglesia De Dios Para que el Señor Le conceda la paz Y la unidad Y la proteja En todo el mundo Y nos conceda Una vida Serena Para alabar Dios Padre Todopoderoso Dios Todopoderoso Y eterno Que en Cristo Revelaste La gloria De todas las naciones Conserva la obra De tu amor Para que tu iglesia Extendida por todo el mundo Persevere con fe inquebrantable En la confesión De tu nombre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oremos también Por nuestro Padre El Papa Francisco Para que Dios Nuestro Señor Que lo eligió Entre los obispos Los asista Y proteja Para bien De su iglesia Como guía Y pastor Del pueblo Santo De Dios Dios Todopoderoso Y eterno Cuya providencia En gobiernas Todas las cosas Atiende a nuestras súplicas Y protege Con tu amor El Papa Que nos ha elegido Para que el pueblo Cristiano Confiado por ti A su guía Pastoral Progrese siempre En la fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Que ejerce en algún ministerio En la iglesia Y por todo el pueblo Y por todo el pueblo Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Oremos también Por nuestros catecúmenos Para que Dios Nuestro Señor Los ilumine Interiormente Y les comunique Y les comunique su amor Y para que Mediante el bautismo Se les perdonen Todos sus pecados Y queden incorporados A Cristo A Cristo Nuestro Señor Dios Todopoderoso Y eterno Que sin cesar Concedes Nuevos hijos A tu iglesia Aumente En los catecúmenos El conocimiento De su fe Para que puedan Nacer Con el bautismo A la vida Nueva Y de tus hijos De adopción Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oremos también Por todos los hermanos Que creen en Cristo Para que Dios Nuestro Señor Les conceda Vivir sinceramente Profesan Y sea dignan Reunirnos Para siempre En un solo Rebaño Bajo un solo Pastor Dios Todopoderoso Y eterno Tú que reúnes A los que están Dispersos Y los mantienes En la unidad Mira con amor A todos los cristianos A fin de que Cuantos están Consagrados Por un Por un solo Bautismo Formen Una sola Familia Unida Por amor Y la Integridad De la fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oremos Oremos también Por el pueblo Judío Al que Dios Se dignó Hablar Por medio De los profetas Para que el Señor Le conceda Progresar Continuamente En el amor A su nombre En la fila De su alianza Oremos también En la unidad De su alianza Dios Dios Todopoderoso Y eterno Que prometiste Llinar de bendiciones A Abraham Y a su descendencia Escucha Las súplicas De tu iglesia Y concede Al pueblo De los Primitiva Alianza Alcanzar La plenitud De tu redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oremos también Por los que no creen En Cristo Para que Iluminados Por el Espíritu Santo Puedan Encontrar El camino De la salvación Dios Dios Todopoderoso Y eterno Concede A quienes No creen En Cristo Buscar Sinceramente Agradarte Para que Encuentren La verdad Y a nosotros Tus fieles Concedenos Progresar En el amor Fraterno Y en el deseo De conocerte Más Para dar Al mundo Un testimonio Creíble De tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oremos también Por los que no creen En Dios Para que El hombre Siempre Comonda Y rectitud Y puedan llegar Así A conocer A Dios 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 Todopoderoso Y eterno Que has hecho A los hombres En tal forma Que en todo Aún sin saberlo Te busquen Y solo Al encontrarte Hay en descanso Concedenos Que En medio De las adversidades De este mundo Todos Reconozcan Las señales De tu amor Y estimulados Por el testimonio De nuestra vida Tengan por fin Las alegrías De creer en ti Único Dios Verdadero Y padre De todos los hombres Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oremos Oremos también Por los jefes De estado Y todos los responsables De los Asuntos públicos Para que Dios Nuestro Señor Les inspire decisiones Que promuevan En el bien En el bien común En un ambiente De paz Busquen 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 el bien De los demás Se preocupen Verdaderamente De sus enfermedades Y un auténtico Progreso social Y una verdadera libertad Religiosa Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Para que libre Al mundo De todas Sus miserias De salud A los enfermos Y pan A los que tienen Hambre Libere A los encarcelados Y haga justicia A los oprimidos Conceda Seguridad A los que viajan Un pronto retorno A los que se encuentran Lejos del hogar Y la vida eterna A los moribundos Dios Todopoderoso Y eterno Consuela A los afligidos Y fortaleza De los que sufren Escucha A los que te invocan En tu tribulación Para que experimenten Todos La alegría De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén En este momento Sería Esa adoración A la Santa Cruz Te quiero invitar Desde tu casa Aquí nos Desde tu casa Que también Mires Esa cruz Que tienes En tu casa Que quien está Ahí representando Al Padre De la Padre De la Padre De la Padre De la Padre Cruz Redentora Mira del árbol de la cruz Donde estuvo clavada La salvación La salvación La salvación del mundo Venid y adoremos Mira del árbol de la cruz Donde estuvo clavada La salvación del mundo Venid y adoremos Mira del árbol de la cruz Donde estuvo clavada La salvación del mundo Venid y adoremos La salvación del mundo Gracias. Tenemos nuestra tercera parte. El altar se encuentra sin el mantel. Se va a poner para consumir lo que ayer se consagró. Desde tu casa también tenés esa intención. Desde tu casa también tenés esa disponibilidad de recibir a Jesús. Y luego acompañarnos a la oración del Santo Rosario. Para que luego al terminar comencemos esa tradición de caminar por las calles invitándote a hacer el silencio. El silencio al cual vamos a, para poder profundizar más del misterio de la salvación. Gracias. 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 Dios. Hemos Dios. Todopoderoso y eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de ir Jesucristo por medio de la muerte de nuestra participación en este sacramento. Prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregado siempre a tu servicio por Jesucristo nuestro Señor. Bien. Reciban también esta oración especial. Amén. 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 Amén.